¿Qué opinas con que estos beneficios llegan a los cooperativistas, a los que están en la pesca? Bueno, pues buenas tardes, ¿verdad? Pues mira, yo sí me da gusto saber que va a haber apoyos para los pescadores más en estos tiempos. Por ejemplo, ahorita estamos en Veda, entonces, que bueno que va a venir apoyo para los hijos de los pescadores, para las familias. Pues eso, pues, ¿qué te puedo decir? Que bueno que nos apoyaran en eso y esperar, ojalá que lleguen pronto. ¿Vienen despensas y vienen apoyos también de becas para la educación? No, pues a los pescadores en este tiempo malo, que como ahorita estamos en Veda, empezamos el primero de noviembre, pues qué bueno porque sí les va a ayudar bastante a todo tipo de familia, más a los de ellos, ¿verdad? Y este, no, pues ojalá que llegara pronto porque la verdad sí les van a ayudar bastante. Y más a todos los pescadores y más los que están en las cooperativas, que ahorita no, están en, estamos en Veda, pero igual ya ellos le buscan por otro lado, pero no es la misma. Y que pues qué padre que vaya a llegar a apoyos. Se van a abrir lo que le llaman el empleo temporal también, donde van a ocupar cuadrillas los pescadores en programas de gobierno. No, pues que me gusta la idea. Qué bueno y ellos al saber todo esto también les va a agradar porque pues están ahorita, se puede decir a nomás arreglando sus equipos, preparándose para la nueva temporada, ¿verdad? Y pues aquí vamos a esperar a ver si nos buscan para, pues para empezar a meter papeleo y todo. Qué padre. Sí, que esta cooperativa, Rafael Luna, le dará facilitaciones. Por ejemplo, si viene una capacitación, ¿ustedes abrirán la puerta para que nos capaciten? Claro que sí, en su momento, cuando llegue todo eso, y si nos piden dar capacitación, se les va a dar a los de nuestra cooperativa, a la Rafael Buena Tenorio. ¿Qué tiempo tiene esta cooperativa ya funcionada? Tendrá unos 7, 8 años, desde que pues se hizo con Jorge Anduvo en todo esto. Él la fundó, Jorge Anduvo. Él fundó, así es, señor. Entonces, pues, pues ahí, ¿cómo le explico? Ya tiene 8 años la cooperativa fundada, pero con sus mismos socios, ¿verdad? Y pues vamos a estarle echando ganas también. ¿Esa cooperativa tiene, no es solamente de Playa Norte, tiene pescadores de otras áreas de la ciudad? Tiene pescadores de aquí de Escolleras, aquí están unos señores que ahí también trabajamos, y aquí en Playa Norte. Bueno, pues es la información donde la cooperativa Rafael Buena Tenorio, en voz de su presidente, Lourdes de Murray, pues, eh, mencionan aquí la opinión sobre la importancia y el beneficio de estos programas tan nobles para las familias de los pescadores, y se dispone la cooperativa, cualquier curso de capacitación o cualquier contacto de las autoridades de pesca con esta cooperativa, les abrirá la puerta para facilitar los trabajos de documentos y todo lo que se puede hacer. Así es, señor. Para que entren a esos padrón como beneficiarios de estos programas. Este mensaje también va para el secretario de Pesca del Gobierno de Sinaloa, Ernesto Millán, que también cuenta a la cooperativa Rafael Buena, donde está aquí su dirigente. Sí, pues, ojalá que de veras nos echen la mano y nos apoyen. En cada que haya apoyos, claro, que los vamos a solicitar en su momento. Bueno, pues ahí está el testimonio y la solicitud y la buena disposición de la presidenta de la cooperativa. Muchas gracias. Rafael Buena Tenorio, Lourdes de Murray. Lourdes Zamora de Ortiz. Viuda de Ortiz. Viuda de Ortiz. De Mazatlán, Sinaloa. De Mazatlán, Sinaloa. Para antigerna en Mazatlán, Sinaloa.